contra el desabastecimiento de los productos básicos, los apagones y el reclamo de reformas políticas. Algunas manifestaciones en su mayor parte pacíficas y ampliamente difundidas por redes sociales terminaron con agresiones, saqueos y múltiples detenciones. Dos años después, centenares de personas permanecen tras las rejas cumpliendo condenas por alteración del orden público y sedición, enjuiciamientos duramente criticados por parte de la comunidad internacional. Mientras el gobierno de Miguel Díaz-Canel continúa responsabilizando a Estados Unidos y a grupos contrarios a la revolución de instigar las protestas, la Casa Blanca exige a Cuba la liberación inmediata de los detenidos, insistiendo con su política de bloqueo y sanciones económicas. Y allí en este informe se le damos, entre otros puntos, la cuestión social, la cuestión económica, la política exterior. En la situación económica nos vamos a detener en estos datos, para entender bien cuál es el presente hoy de Cuba, con algunos datos actualizados y otros no. Bueno, rápidamente, a ver, los números de la economía en Cuba, ya los estamos compartiendo. Allí está, el PBI, 1,5%, la inflación, dato de abril 2023, 45,3%, el desempleo 2,2%, población bajo la línea de la pobreza, dato 2022, 72%. Bueno, hasta aquí, justamente, los números de la economía de Cuba.